Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal, soy Jin, bienvenidos de nuevo a Dragon Ball Fighter. Hoy tenemos ese tipo de vídeos que sé que os mola mucho con diferentes jugadores, ¿vale? Tres o cuatro grandes, ¿vale? Grandes, grandes, en un mismo vídeo. Ahora tenemos, como podéis ver, a Hirohiro contra Charmander, vas a ser Charmander para mí y para los amigos. Así que, Charmander contra Hirohiro, ojito el equipo de Hiro, ¿eh? Goyita, 17, Yanemba. Si esto no está caliente, por favor, que alguien en los comentarios me ponga que lo está. ¡Oh! Vaya 2M, amigo Charmander, me parece que te va a morir. Yo creo que, bueno, no, no te va a morir porque no estaba ready. Toma, eso para que toques, Superdash, directo, ese 16. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ojo, eh! ¡Bumba, bomba, 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 bomba! ¡Oh! Muy buena. ¡Sí, señor, sí, señor, sí, señor! ¿Qué haces? Eh, ¿qué haces? Cámbialo. Ahí. Bueno. El, 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 el Vani, el Vani, eh, Charmander, eh, sobraba, eh. Sobraba en el Vani. Amigo Hirohiro, cámbiate ese gollita pronto, que te puede dar un susto el amigo Charmander. ¡Qué bueno el Guaid! ¡Señor, Giro, Giro! ¡Bumba! ¡Giro, Giro, eh! ¿Cómo gira con el gollita? Level 3, vaya chiste de mierda, Jim. ¡Let's go! ¡Oh! No te pusiste de pie y te comiste, pues ese 5H de el señor, eh, Giro, ese 17. Agárame el VT. ¡Qué buena! Con la asistencia, confirmando. ¡Bumba, bumba, 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 bumba! Ahí estamos. Un poco de baile. Cabeza plátano. ¡Uy! Tocando el 2L. Ojo, eh, que no estamos diciendo nada del equipo de Charmander, que lleva a uno de los mejores del juego, que es Gotenks, y luego lleva al 16 y al Black, eh. Hoy quiere matar, eh. Quiere matar, quiere matar, quiere matar, que ya te lo digo yo, que quiere matar. ¡Abu! De hecho, va a matar. Super Ghost 2 Kamikaze Attack. ¡Abu! ¡Se acabó! ¡El Terminator! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Mágico! ¡Mágico! Está bien, eh. De vez en cuando ver a un 16. Siempre está bien. Mira, dos antroides enfrentados. ¡Guau! Está bien con el 5H. Ráfaga de Key Blast, que se come enterita el señor Charmander. ¡Bumba, bumba, 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 bumba! Ok, ok. Precioso. Bueno, de esto no te vas... ¡Uy! Que no te vas a cubrir. Ya te lo digo yo. Que de ese no te cubres. De ese no te cubres. Bueno, Gotenks. Gotenks, Kirogiro todavía con el Sparking. ¿Dónde vas? ¡Ay! No, 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 no. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Kirogiro, amigo. Deja las sustancias nocivas para la salud. Que te puede... Que lleva Gotenks, eh. Que te puede reventar la cabeza. ¡Qué buena! Bien confirmado ahí con el... Con la asistencia de ese Yanemba. Yanemba, que por cierto, no vamos a ver. No, no lo vamos a ver. Solo lo vamos a ver con el level 3, imagino. ¡Bumba! ¡Adiós! Hola, aquí está Yanemba. Espero, espero, espero de verdad, eh. De corazón que hayáis disfrutado del Yanemba de Kirokiro. Chicos, nuevo combate. Fenrit versus Kawamatsu. Y esto ya se prendió, eh. Se prendió bien prendido. Eso no existe, Yanemba. Vamos allá. Ojo, el otro día... Bueno, el otro día. Ayer mismo jugó... ¿Ayer fue? No sé. Es que no sé cuándo vais a ver este vídeo, ¿vale? No me comáis la cabeza. Jugó Kawamatsu contra Goichi. Perdió Kawamatsu por uno. ¿Vale? Por un combate. Jugaron FT-30. FT-30. Quedaron 29-30 para Goichi. Es increíble el nivel de Kawamatsu. Y ojo, eh. Kawamatsu jugó con este equipo. Que no es nada malo, por supuesto. Pero, ya sabéis. Jugó con el Roshi. Y Goichi, pues, jugó con lo que lleva ahora mismo. Que es lo mejor de nosotros. Oh my God. Oh my God. Pero mírase Fenrit. Mírase Fenrit haciendo magia. Haciendo magia. Quiere acabar con el peli blanco lo antes posible. Level 3. Ahí está. ¡Uh! Se castigué. No sé si lo mata, eh. El Sparky... No. No, no. No lo mata. No lo mata. El Sparky le ha dado la vida. Se levanta... Oh my God. Me levanto haciendo el mono. Y además llamo a la asistencia de ese Roshi que me protege. Abajo. ¡Uh! Level 3. El gritito. ¡Ah! Cuidado, eh. Ese Cell corre peligro. Ventilow. Bien visto. ¡Ay! A ver. Lo que quería hacer Fenrit estaba bien. Porque... Ha visto. Ha visto que ha lanzado lo de la bola. Y ahí hay espacio para golpear. Lo que pasa es que... Lo ha hecho tarde. Toma. Madre mía. Vaya 2H más clean. Y míralo. Optimizando. ¡No! Deja de hacer delay. Deja de hacer delay. No hacía falta el delay ahí. No hacía falta si estabas al lado de la esquina. ¡Bumba! 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 ¿Vale? Llega el viejo caliente. ¡Ah! ¡Bum! El Roshi. Maravilla. Roshi versus GT, eh. ¿Qué cojo esto? No llega. Cuidado. Uf. Pensaba que lo castigaba, eh. Pensaba que lo castigaba ese... Ese cambio, pero no. Esto sí que te lo voy a castigar. Esto sí que te lo voy a castigar. Una lástima. Se puso caliente la Die Kiff. Conectando al viejo... ¿Lo mata? No. No va, no va. No me había dado cuenta que no tenía la asistencia disponible. Todavía Fenrich. Se le cae la gafa. Toma, toma. Madre mía, chaval. Se kick. Hay que tocar como cuando vas al bar de las luces. Mira qué combo, mira qué combo, mira qué combo. Let go, let go, let go, let go, let go. Abajo. Asistencia. Es el Dragon Rush. Al suelo y level 39. Vamos a curar al viejo, que le hace falta. No vaya a ser que lo tengamos que mandar al asilo. Unbelievable. El cambio. ¿Dónde vas? Muy ready, Kawamatsu. Vaya level up. Ha pegado, eh. En aquellos tiempos. Wow. Ojo. En aquellos tiempos, eh. El Kawamatsu con el Zamas. Con el Goku base. Tremendo, eh. El Zamas. Que se lo ponga otro, dice. Que él no se lo va a poner. Qué buen Zamas llevaba, eh. Madre mía. Si son uno del Dragon Ball. Estamos hablando, eh. Si son uno. Cuidado. Cuidado, Fenri. Cuidado, Fenri. Fenri, amigo. Necesitamos el combat, Fenri. Necesitamos el combat. Necesitamos el combat, Fenri. Vamos, Fenri. Fenri, amigo. No se comió la asistencia del viejo. Madre mía, cómo ha sonado eso. Tremendo Kawamatsu. Hay más, eh. Hay muchos combates más entre Kawamatsu y Fenri. Que quizás os traiga. Así que apoyad a tope. Y dejad un buen like. Seguimos. No os vayáis. Bueno, gente. Okusan. Que sé que os mola mucho. Okusan. El del Goyita. El japo del Goyita. Contra Gombuto. Ese Roshi. Cooler. Gohan joven. Gombuto ha salido por el canal también un par de veces. Es un jugador que me gusta mucho. Vale, me gusta mucho Gombuto. Las cosas como son. A ver, me gusta más su hermana. Pero Gombuto está bien. Vale, Gombuto es un tío... Un tío de provecho. Va, ya lo que ha comido ahí. Ok. Esquina. Vamos a ver ese Cooler. Bumba. Bumba. Señor Okusan. Muy caliente. El Goyita de Okusan. Súper caliente. Bueno, Refle. Pero ponte de pie, amigo. Bueno, no va a matar, creo. No mata. Todavía no es suficiente. Espérate. No es suficiente. Jin, ¿qué dices? Agárrame el Kubata. Ay, que me lo pongo. No mata, ¿no? ¿Va a matar? No. Ya decía yo. Pero Gombuto, brother. Salva el Cooler. Salva ese Coolero. Es increíble, tío. Bueno, pues nada. El viejo GG. Vaya gafa guapa lleva, ¿eh? Vaya gafas. Lleva el viejo caliente. ¿Cómo viene Okusan? Toma. Que te toco, brother. Let's go. Mira, 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 mira. Vaya Roshi, ¿eh? Gombuto. Sí, sí, sí. Vale. Reflectando. No. Me asistencia es más fuerte que ese Kame de mierda, canijo. No, ven aquí. Tres barras. Abajo. No hay level 3. Se escapa. La asistencia. Ay, qué lástima. Se le ha cruzado en el último momento. Se le ha cruzado en el último momento. El cambio al Goyita de nuevo. Ahí estamos. Llega. Lo va a estirar, ¿eh? Lo va a estirar. Wow. Y level 3. Acabando con ese level 3. A Gombuto se le está complicando, ¿eh? Se le está complicando. Sparking con Gombuto. Salva al viejo. Salva al viejo. ¿Qué? 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 No puede ser. Vale. Gohan. Vamos allá. Sparking. Os imagináis que la son compas, tío. Sería guapo, ¿eh? Uh, te cazó. Ahora sí. Level 3. Bueno, otro open y lo mata, ¿eh? Adiós. Okusan, amigo. No respeta ni a su abuela. Y eso que está en el asilo ya, la pobre. Está terminal. Es increíble. Okusan, tu abuela. Por tu abuela. Oh, my God. Okusan, stop. Oh, qué combito. Maravilloso. Tremendo. La magia, señores. La magia. Okusan. Brutal combo. Spark con ese Gogeta. Y hasta aquí el vídeo de hoy. De Fighter, gente. Muchísimas gracias. Apoyad a tope. Dejad un buen like. Suscribíos al canal si no lo estáis para más. Y nos vemos muy pronto.